Ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo le contesta a Petro. Lo peor de cometer un error no es haberlo cometido sino insistir en el mismo. El presidente Gustavo Petro ha provocado diferentes reacciones negativas desde que empezó a opinar con respecto a la guerra de Medio Oriente. Una de estas fue la del ex ministro de Hacienda. Por medio de su red social de X, el ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo respondió a una publicación del jefe de estado de Colombia, Gustavo Petro Urrego, pues aunque a este último le han caído múltiples críticas por su postura ante el conflicto de Medio Oriente, ha seguido dando a conocer sus opiniones con respecto al tema. El antiguo jefe de cartera le dijo al presidente que lo peor de cometer un error no es haberlo cometido sino insistir en el mismo. El presidente de la república a su cuenta de X el 14 de octubre hizo una alusión a una columna de opinión de Daniel Barenboi publicada en el país en la que hablaba del conflicto entre Israel y Palestina, dando una opinión que hizo que muchas personas volvieran a ponerlo como blanco de críticas, entre estas el ex ministro de Hacienda del gobierno Duque José Manuel Restrepo. En su publicación el economista dio a entender que el primer mandatario está cayendo en el mismo error y aseveró que los actos de Hamas no admiten otra palabra distinta a la de los actos terroristas. Además calificó a estos como repudiables e indignos y que no se admiten atenuaciones con respecto a este tema. Lo peor de cometer un error no es haberlo cometido sino insistir en el mismo. No solo se trata de errores históricos y fácticos. Lloyd Hamas no admite palabras distintas a acto terrorista y bárbaro que es indigno y repudiable. Tampoco admite atenuaciones. Si se quiere censurar otras actuaciones o hacer otros llamados siempre habrá tiempo y modo para ello. Publicó el ministro en su cuenta de X. Adicionalmente en la misma publicación, Restrepo recordó al presidente algo que le han dicho en reiteradas ocasiones y es que representa a todos los colombianos y además según lo dicho por el ex ministro la gente del mundo está viendo el desacierto en sus declaraciones. Y es que hay que recordar que diferentes personalidades internacionales han rechazado varias de las declaraciones de Gustavo Petro y no han pedido condenar al grupo terrorista Hamas. Presidente usted no representa a todos y el mundo está viendo la incoherencia y desacierto de sus declaraciones. Por favor hágalo por su papel de jefe de estado y de gobierno de todos los ciudadanos de una nación que ha sufrido el terrorismo en carne propia opinó. Dentro de la misma publicación el antiguo funcionario publicó puntualizó que el país no merece quedar aislado en una esquina, pues las declaraciones del presidente van en contravía de lo que piensan otras naciones con respecto al tema. Como nación no nos merecemos quedar en la esquina aislada de quienes representan indignidad, comentó.